Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, jueves 21 de abril, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. El DIF municipal de Boca del Río no ha sido notificado sobre la transición de la credencialización del INAPAM a la Secretaría del Bienestar. Del 21 al 23 de abril, el Estadio Luis Pirata de la Fuente volverá a ser sede para la vacunación para rezagados de cualquier municipio de la entidad. La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, descartó que vaya a aumentar el impuesto predial tras convenio con gobierno del Estado. La mayoría de los ciudadanos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se sienten inseguros y piden que la policía y gobernantes hagan su trabajo. La joven Carla Gabriela Telles teme por su vida luego de que tuvo que huir de su domicilio junto a sus dos hijos debido a que fue violentada por su expareja, Carlos Emilio N. ¿Está usted bien informado para empezar el día? Para empezar el día, Veracruz.